¡Suscríbete! 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 Ya no quiso grabar Si agüe déjalo ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí es un poquito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí es un poquito! 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 De por sí que es el más malo Y lo va haciendo sus panchos No, ese no es el tamarindo El tamarindo es aquel que está ya No, ese es el tamarindo Este es el ovidio Pero no, de ovidio no tiene nada el güey Toca los huevitos güey, así por abajo No, de ovidio no tiene nada el güey No, de ovidio no tiene nada el güey No, de ovidio no tiene nada el güey Muy atrás, muy atrás Muy atrás Está con buena esa Pura huevonada de por acá Ese se llama el ovidio Ese era Le dije a usted Lo que es el caloronjo Yo que está ¿Está? ¿Qué pasa? Ahorita está como a 110 Acá, bueno, con la caminaja Que di, sentí como a 120 Se me hace Estos vatos dicen que los desvelaron Este es el Junior Va con el Junior Ay, que frío Se rebraba Heavy heaters Mayo Tres semanas, como quien dice Santa Ana, Sonora Saludos al Monflor Azul Ah, cabrón, los dos son Tren azul, ¿cuál de los dos? No es un timba Uno, dos, conecte ones de sonora No es un timba Trenürad Trened